...de los varanes, mas había descobrado tal aborrecimiento Don Quijote por la pesada burla que en ninguna manera quiso entrar dentro, y así, torciendo el camino a la derecha mano, dieron el otro como el que habían llevado el día de antes. De allí a poco descubrió Don Quijote un hombre a caballo que traía en la cabeza una cosa que relumbraba como si fuera de oro, y aún él apenas le hubo visto cuando se volvió a Sancho y le dijo Pareceme, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos son sentencias sacadas de la misma experiencia, madre de las ciencias todas, especialmente aquel que dice donde una puerta se cierra, otra se abre. Dígolo porque si anoche nos cerró la aventura la puerta de la que buscábamos, engañándonos con los varanes, ahora nos abre de par en par otra, para otra mejor y más cierta aventura, que si yo no acertaré a entrar por ella, más será la culpa sin que la pueda dar a la poca noticia de varanes ni a la oscuridad de la noche. Digo esto porque si no me engaño, hacia nosotros viene uno que trae en su cabeza y que ha puesto el yelmo de mambrino sobre que yo hice el juramento que sabes. El caballer totes plegades prenen, signanlos o rienta flor de neu. De violetes i molses en llitera, en silenci lo duen a l'estany, on frissona una góndola a l'espera, con lo cisne de llebre, tin son vall. Així, en sombres de viments i ruidorta, sen adonarsen, son angel i nin, una amorosa mare lo transporta en plàstids som mentre s'està dormint. L'isquibola és la proa excisellada pel mestre subpastor del Pirineu, en la tolla de flors en que està ornada, se veuen les mans d'or de flor de neu. A cada banda boen tres remeres, de ver vestides como lo mes de abril, soltes al ben les fines cabilleres, per si calen mes llastros a llantir. A la primera y mes suau remada, se posen totes sis a repilar, ahí si entre onada per lellar y onada, repiren sis sirenes de la mar. Sonnia, canten, sonnia, deixa volar ton corbe, mentre somni no es desnia, con desabran calaocen. Aigües de neu te bresolen, te vellen cos viginals, eixan de abelles que volen, de teu hermos al encals. Les los somnis son unes sales per volar dintro le den, mentre cins tú te regales, nosatres te besarem.